Bienvenidos a Chirigami en esta ocasión vamos a hacer un dragón de papel para lo cual vamos a utilizar dos cuadrados el primero el más grande tiene medidas 21 centímetros por 21 centímetros y el más pequeño que vamos a utilizar es un cuarto de este cuadrado grande vamos a empezar con este cuadrado vamos a llevar a que esta arista coincida con el doblez que nosotros tenemos acá en medio esta arista la vamos a hacer coincidir también con el doblez que tenemos en medio ahora vamos a llevar a que esta arista coincida con el doblez que tenemos en medio y esta arista también la vamos a hacer coincidir con el doblez que tenemos en medio Ahora. Ahora vamos a desdoblar y utilizando este doblez y este doblez vamos a doblar de esta forma. Doblamos a este lado también. ¡Gracias! Lo tenemos de esta forma. Ahora vamos a llevar aquí esta esquina coincida con esta esquina doblando de esta manera. Vamos a hacer un doblez. Por acá solo para señalar a la mitad de acá a acá y vamos a trazar doblez ahora de este punto que trazamos hasta esta esquina de acá. Ahora abrimos por acá y utilizando estas dobleces doblamos de esta manera. Doblamos nuevamente acá y hacemos lo mismo. Nos queda de esta forma. Ahora pasamos esta esquina hacia acá. La que está aquí atrás también. Ahora que lo tenemos de esta forma vamos a llevar a que esta esquina coincida con esta esquina. punto de acá. Y luego, lo mismo. Ahora vamos a remarcar acá. Solo para guía. Y ahora vamos a llevar a que esta arista coincida con este punto de acá. Ahora, este doblez que hemos marcado lo utilizamos para hacer este doblez. y nos queda de esta forma. Ahora doblamos hacia acá. Y hacemos este doblez también. Ya tenemos el cuerpo, vamos a hacer la cabeza. Vamos a trazar este doblez de esquina a esquina. Acá también de esquina trazamos un doblez. Esta arista la hacemos coincidir con esta arista para trazar un doblez acá en medio. Hacemos lo mismo acá. Y teniéndolo de esta forma. Llevamos estas esquinas para que coincidan con el punto de acá. Para el lado de adentro. De esta forma. Esta esquina también. Y nos queda de esta manera. Ahora vamos a llevar aquí esta arista coincida con el doblez que tenemos en medio. Esta arista también. Desdoblamos. Y vamos a doblar por acá. Cuando lo tenemos así. Vamos a llevar aquí esta arista. Coincida con el doblez que tenemos en medio. Así también esta arista. Así también esta arista. Para que nos quede de esta forma. Y doblamos hacia acá. Hacemos lo mismo con esta. Hacemos lo mismo con esta. Hacemos lo mismo con este doblez. Hacemos lo mismo con la parada. Hacemos lo mismo con el doblez. Hacemos lo mismo con el doblez. y hacemos este otro doblez desde esta esquina observando que esta arista sea paralela a esta y hacemos lo mismo a este otro lado de esta forma hemos hecho la cabeza del dragón vamos a ponérsela acá al cuerpo del dragón siguiendo estos pasos hemos hecho un dragón bastante sencillo de papel para más vídeos como este pueden visitar mi canal así también los invito a que se suscriban a este y nos vemos en un siguiente vídeo